¡Hola! En este video vamos a hacer más Squishies con Nanotape. Últimamente me han etiquetado en un montón de videos con Nanotape. Es por eso que hoy vamos a seguir haciendo Squishies con esta famosísima cinta. Si ya llevan tiempo siguiéndome, ya saben más o menos cómo funciona esta dinámica. Ustedes me envían los videos o me etiquetan en los videos que quieren que pongamos a prueba. Y en este canal intentamos hacer las figuritas de Nanotape en las que más me etiquetan. Así que no se olviden de también seguirme por mis otras redes sociales. Me encuentran como SuperManuali y de enviarme todas las figuras de Nanotape que quieren que hagamos. Vamos a comenzar con esta figura que se ve súper fácil. Es un triangulito al que le ponen como un montón de fimo, creo que así se llaman esas frutitas. Y después le agregan foamy moldeable. Me gustó la forma de triángulo, es como una pirámide, entonces vamos a intentarlo. Este Squishies se ve muy fácil, así que comenzamos con lo fácil y vamos a ir incrementando la dificultad. Aquí ya tengo todos los materiales que necesito para hacer mi figura. Tengo la cinta más gruesa y una delgadita. Pero creo que para hacer esta pirámide va a ser mejor utilizar la cinta más gruesa. Aunque ya me queda bien poquito. Ya hice aquí mi molde de un triangulito para recortar todas las piezas iguales. Y si ya han visto mis videos anteriores sabrán que lo mejor que puedes usar como molde para la Nanotape es el foamy. Porque no se pega tan bien a la cinta. Lo más difícil es cortar esto porque se pega un montón a las tijeras. Ok, primer triángulo listo. Ahora voy a quitar mi figura y la voy a volver a pegar en la cinta. Me quedó bien feo. Bueno, la intención es lo que cuenta. Yo creo que sí me va a salir. Oigan, igual en el video no se veía que las figuras estuvieran tan bien recortadas. Entonces, no importa que no me queden tan perfectas. Siento que está más pegajosa ahorita mi cinta que cuando la compré. Yo creo que el calor ya le derritió un poco el pegamento. Segundo triángulo listo. Y listo. Ahora vamos a unir las figuras. Porque me va a faltar otro triángulo. Pensaba hacerlo hasta el último ya que le pusiera el foamy, pero se va a salir. Entonces, ya de una vez lo hacemos y rápido, rápido le ponemos el foamy y lo sellamos. Ok, aquí está la última pieza de mi pirámide. Con esta vamos a cerrar todo el triángulo. Bueno, la pirámide. Y le vamos a poner estas decoraciones. Estas son las que yo tengo. Se parecen mucho a las del video. Ok, vamos a ponerle estos circulitos. Y luego como que los pegan por todos lados. Pero ya se pegaron en la punta. Ok, ahora vamos a ponerle los morados. Y también unos naranjas. Estos. Bueno, son como amarillos. Y de colores que le vamos a poner de foamy moldeable es morado, rosa y azul. Le voy a poner hasta arriba el rosa que es el más clarito para que se noten las decoraciones. Recuerden que no hay que ponerle mucho foamy moldeable o mucho slime o lo que sea que le vayan a poner. Porque si no, cuando los estés apretando pueden como abrirse. Ahora moradito. Y por último azul. Creo que con esto es suficiente. Miren, ya se ve bonito. Ahora vamos a ponerle el triangulito final. Hay que asegurarnos que todas las esquinas se encajen súper bien. Oigan, ¿les gustaría que hiciera algún video dándoles trucos o enseñándoles figuritas nuevas? Yo sé que les gustan mucho los videos donde ponemos a prueba los trucos o los squishes que ustedes me mandan. Pero también me han dicho que les haga un video dándoles mis propias ideas. ¿Qué les parece? Si les gusta la idea comenten puros corazones. Ahora le vamos a quitar el plastiquito de afuera. Y vamos a seguir cerrando súper bien. Para que estas figuras queden más selladas es importante pasarles algo de calor en las esquinas. Sobre todo donde veas que no encaja muy bien. En el video se ve que ya sí queda. Así me quedó como la del video. Pero para que quede más resistente vamos a pasarle algo de calor. Así quedó mi pirámide de Squishy. ¿Qué les pareció? ¿Sí se parece a la del video? Yo digo que sí. Claro, la del video estaba más perfecta. Pero sí se parece mucho. Y ahora vamos a presionarla para ver la squishicidad. De squishicidad le vamos a dar un 3 de 5. Porque sí se siente como algo durito. Es que el combi moldeable no es como tan apachurrable. Lo mejor siempre va a ser el slime. Los squishies hechos con slime y cinta nanotape son geniales. Pasamos con el siguiente squishy. El siguiente es otro de los squishies sencillos. Aquí básicamente hacen un cuadradito. Lo rellenan de slime. Y por último le ponen como una cadenita para volverlo llavero. Este también se ve muy fácil. Vamos a ver si logro hacerlo. Por cierto, encontré este kit para hacer figuras de nanotape. Me di cuenta que ya venden kits para hacer figuras. ¿Les gustaría que probáramos varios kits? ¿Y los pongamos a prueba en un próximo video? Si es así, denle muchos, muchos likes a este video. Vamos a ver qué tiene este kit que compré. Este lo compré principalmente porque traía cinta de la gruesa. Y esta ya saben que es bien difícil de conseguir. Oh, trae unas pinzitas. Ok. Chispitas de estas que son como para slime. Bolitas. Estrellitas. Trae unos popotes de papel. Pero no sé qué tan buena idea será utilizar popotes de papel para hacer los globos. Me imagino que se han de pegar un montón. Pero bueno, aquí no vamos a hacer el experimento porque únicamente vamos a hacer squishies. Si quieren que hagamos más figuras con estos kits de nanotape y que probemos estos popotes de papel, denle muchos likes a este video. Y por último, trae las calcomanías que es justo lo que vamos a necesitar. Como mi slime es rosa de Barbie, vamos a buscar unas calcomanías rosas. ¡Ay, qué bonitas! Está bien lindo. Yo creo que mi calcomanía se la voy a poner hasta el último porque no es como las del video. La del video se pegaba de esta parte. Y las mías traen el pegamento de este lado, entonces la vamos a pegar hasta el último. Pero vamos a ir probando esta cinta nanotech. Tengo curiosidad, ¿se llama resistente? ¡Está más delgadita! Vean la otra que tenía yo, la más gruesa. Y esta está súper delgadita. Vean la diferencia. A lo mejor por eso no me salían las figuras. Eso explicaría muchas cosas. O sea, iba a usar esta otra cinta, pero no. Yo creo que todo lo voy a hacer con este rollito. Le cortaban así como un pedacito. Es hasta más fácil de cortar. ¡Ok! Y ahora otro de estos trocitos de cinta lo vamos a cortar a la mitad. ¡Ay, aquí me quedó bien chuelo! Pero no así. Vamos a cortar otro trocito como así. Y lo vamos a cortar a la mitad, yo creo. Y ya desbaraté esto. No, esto no. No, vean, se rompió bien fácil. Ok. Creo que me gusta más la cinta nanotape que está más gruesa. Sí, a ver, voy a intentar cortar otra vez esta cinta nanotape a la mitad. Sospecho que esta cinta es más bien para hacer como burbujas o globos porque está súper, súper flexible. Creo que con esta cinta no va a funcionar. Mejor lo voy a intentar con mi cinta más gruesa. Con esto lo que puedo hacer ahorita es intentar hacer un globo. A ver, vamos a hacer un globo. Porque creo que no sirve para hacer squishies, pero pues ya la tengo aquí. Vamos a intentar hacer el globo. A ver si para eso sí funciona. Ponemos ahí, le ponemos unas cuantas diamantinas con las pinzitas. Bueno, es como lentejo. No, son estrellitas. ¡Ay, qué bonitas están! Voy a poner muchas. Creo que puedo agarrar más estrellitas con mis dedos. Y ahora vamos a cerrar. Voy a recortarle aquí alrededor. Le voy a quitar el plastiquito. Iniciamos haciendo un squishie y vamos a terminar haciendo un globo. No, el squishie sí lo vamos a hacer. Estoy sorprendida con lo delgadita que está esta cinta. Pues para squishies no sirve, pero tiene que servir para hacer un globo. Lo calentamos, la cinta. Y ahora vamos a intentar hacer el globo rápido, rápido. ¡Wow! Esto definitivamente fue más fácil. Encontré la cinta perfecta para hacer los globos de nanotape. Y sí, con este popote fue más fácil porque se adhirió mejor. ¿Se imaginan las posibilidades? Entonces, etiquétenme en más videos que quieren que pongamos a prueba. ¡No puedo creer! Y bueno, lo vamos a explotar como siempre quise hacerlo. Una, dos, tres. ¡Me encantó! Si quieren que probemos más kits de estos de nanotape, no se olviden de darle muchos likes a este video. Tenemos que llegar a 10,000 likes. Porque de verdad, de verdad quiero comprar más. Pero no sé si ustedes sigan queriendo ver más videos de nanotape. O ya se aburrieron, entonces necesito saberlo. Y bueno, sigamos haciendo el squishie. Pues como la otra cinta no me sirvió para hacer el squishie, vamos a utilizar la que yo tengo que es más gruesa. Esta es perfecta para hacer squishies porque mantiene la forma. Miren, esta está más delgadita, pero sigue estando gruesa. Lo que sí debo decir es que esta no sirve para hacer globos. Igual ya casi se me va a terminar esta cinta, así que voy a tener que usar la otra más adelante. A ver, vamos a cortar así. Voy a poner esta cinta que es más delgadita alrededor. Más o menos aquí vamos a cortar esta cintita. Ok, así vamos a... Está muy grande. Vean cómo se mantiene la forma. Y con la otra cinta se empezó como a doblar mi figura. Vean, aquí se mantiene solito. Vamos a cortarle de aquí. Vamos a ponerle algunas de estas bolitas. Miren, miren hasta en su cajita y todo. Está muy profesional este kit. Y no me costó tan caro, me costó como 200 pesos. Pero está súper bien porque ya trae todo lo que necesitas para hacer tu burbuja o globo de nanotape. Y le vamos a poner mi slime de Barbie. Es importante que si estás haciendo un squishy, no le quites el plastiquito de afuera hasta que no lo termines de hacer porque si no se va a deformar y se te va a pegar cuando lo estés intentando armar. Trae unas estrellitas de mi slime de Barbie. Y más bolitas en la parte de arriba. ¡Te me tiraron todas! Y en la parte de arriba le vamos a cerrar con esta cinta que está más delgadita. Me gusta tener cinta delgadita y gruesa. Al principio me gustaba mucho la cinta delgadita porque yo sentía que no podía hacer muchas cosas. Pero sí es útil para algunos tipos de squishies. Y le voy a recortar aquí como una sondita o algo así que tenía el otro. No me van a quedar igual de perfectas así que por favor no se burlen. Y aquí ya tenemos una fuga de slime. Ok, tengo que quitarle todo el plastiquito rápido, rápido para ponerle calor y que se seguen muy bien todos los vértices. ¿Qué se está tirando el slime? ¡Ay! Y también por aquí. ¡Oh no! Ok, ya le quité todos los plastiquitos y vamos a ponerle calor. Yo utilizo una pistola de calor pero puedes usar una secadora o un calentador. ¿Se acuerdan que se estaba abriendo mi squishy? Pues vean. La magia del calor hace que la cinta se derrita y se quede súper bien pegada. Ahora vamos a ponerle los ositos. Este. Vamos a ponerle más. Otro por acá. ¡Ay! Ya lo rompí. Quiero ponerle estas cositas que son como pastelitos. Estas que son unas velitas o no sé qué son. Y unas estrellitas. Me siento como en esos videos de TikTok donde decoran cartitas o photocarts, creo que se llaman. Platíquenme si han visto esos videos que les digo. Les ponen un montón de calcomanías, gemitas, cinta y les quedan bien bonitas. Y pues yo no tengo una cadenita para llavero pero tengo este arito que es para llavero. Entonces esto lo vamos a poner. ¡Ay! Se hizo el agujero bien grande. Y así quedó. La verdad no me quedó tan bonito. Pero comenten qué creen que fue lo que hice mal o por qué me quedó así. Bueno, obviamente no tenía la misma calcomanía pero según yo lo hice igual. ¿Ustedes qué piensan? Eso sí, sí está muy squishy. En squishicidad le vamos a dar un 5 de 5. Vean cómo se deforma todo cada que lo aplasto. Y eso es lo que me gusta de los squishies que los puedes aplastar un montón y luego vuelven a su forma original. Las calcomanías yo creo que sí se le van a caer. No sé como qué tipos de calcomanías son esas que se pegan de aquí arriba. ¡Ay! Ya se le está saliendo el slime. Lo apreté demasiado fuerte, yo creo. O tal vez aquí me faltó ponerle calor. Ya la solucioné. Me encanta cómo se ven las bolitas. Y miren, sí le puse para que sea llavero. Aunque no creo que sea un llavero muy conveniente porque se te va a pegar. ¿A ustedes qué les pareció este squishy? Pasemos con el siguiente. Y bueno, aquí ya empiezan los squishies complicados. Este es de esos que tienen agua pero utilizan una técnica un poco diferente que yo creo que sí me puede salir. Al final se ven muy bonitas las uvas. Y creo que ha de ser como muy satisfactorio aplastar cada una de las uvitas. O no sé, ustedes díganme qué piensan. Creo que sí va a estar difícil pero creo que puedo lograrlo. Comenten caritas felices si creen que lo voy a lograr o caritas tristes si creen que no lo voy a lograr. Yo tengo fe esta vez. Tengo tres tipos de cinta en este momento. La más delgadita que está gruesa. La que es un poco más ancha pero que está muy finita. Y la otra que también está ancha pero esta está más gruesa. De esta ya no me queda mucha así que espero no necesitarla. Vamos a comenzar pintando el agua. En el video se ve que utilizan pintura morada. Así que también utilizaré pintura morada. Con este palito voy a meter aquí la pintura. Uy, a ver si se mezcla bien. Parece que no está funcionando. Ya empezamos mal. No se diluye bien la pintura. Creo que hubiera sido más fácil con colorantes pero en el video utilizaban pintura. Y a veces cuando no hago las cosas tal cual como en el video algunos de ustedes se enojan. Pero miren, si se está pintando finalmente. Bueno, aunque el botecito es morado. Yo creo que ya está lo suficientemente morada esta agua. ¿Creen que me alcance con este botecito o creen que necesite más? Según yo no le echan mucha agua pero bueno, vamos a ver. Espero no necesitar más. Quiero intentar con la cinta que es súper delgadita. A ver. Hacen como una tirita larga, larga. Y luego con mucho cuidado la doblan a la mitad. Hacen como si fuera un tipo bolsita. Estará muy largo. Bueno, vamos a ver qué tal me queda. Y después le agregan agua. Uy. Creo que debí utilizar una jeringa aquí. Como era de esperarse. Una fuga. A ver más. Ya estoy perdiendo la fe en que me vaya a salir. Vamos a quitarle... No puede ser. Ok, vamos a quitarle el plastiquito. En el video se veía muy fácil. Claramente no me está saliendo. Es que se tiene el ojo por todos lados. Y ya después nada más tenía que hacer la bolita. No. A ver, otra vez. Voy a intentar usar una de las jeringas que tengo súper gigantes para rellenar la bolsita. Ya tengo aquí mi jeringa rellena de el agua morada. Aquí no voy a poder hacer muchos intentos porque ya no tengo mucha cinta gruesa. A ver, con cuidado. Vamos a cerrar todas las orillas pero bien cerradas, bien cerradas. Tampoco quiero cerrarle de más porque si no después ya no le voy a poder poner el agua. Ok, ahora... Agua. Ya, parece que quedó bien sellado todo. Y vamos a quitarle el plástico. Ok, y luego hace como algo así. Sí, parece una uva. Y ahora una liga. Yo creo que con la práctica me pueden quedar mejor. Esto es para evitar que se salga el agua. Creo que esta vez la tirita de nanotape me quedó muy larga. Vamos a intentarlo hacer con una un poco más corta. Y va de nuevo. Ya no tan larga. Hay que sellarla muy... ¡Ay, ya se me pegó aquí! ¡Ay, no! A ver, vamos a intentar salvarlo. Parece que sí se salvó esta tirita. Y agua. Creo que esta cinta que venía con el kit pega muchísimo mejor. Pero al ser tan delgadita es un poco más complicado manipularla. Me está gustando mucho el kit, la verdad. Aunque ahorita lo hemos usado casi para poro squishy. Tengo miedo de apretar mucho la uva porque pienso que se me va a reventar. Yo creo que ya le voy a poner su liguita. No sé cómo le hace para que le queden tan perfectas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que esté haciendo mal? No se muestra muy bien cómo la enrolla, pero se ve que la agarra así más o menos. Y ahora la limita para evitar que se salga el agua. ¡Listo! Ya nada más me faltan un montón de uvas más. Creo que quedó mejor esta que estaba más chiquita. Yo creo que ya le vamos a dejar hasta aquí de uvas porque ya se me está terminando la cinta y aún me faltó un squishy más. ¡Ay, por cierto! Sí me alcanzó el agua. Fue suficiente y me sobró. Tengo que hacer como una tirita y pintarla. Mis uvas van a estar chiquitas. Entonces la tirita tiene que estar pequeña. Voy a colorear esto de café. Aquí utilicé la cinta que es un poco más gruesa y más resistente para que sostenga todas las uvas. y ahora lo voy a quitar el plastiquito y lo voy a enrollar como en el video. Aquí está el palito de las uvas. Lo voy a cortar un poco. Vamos a pegarle las uvas. Nada más las vamos a pegar por un lado. Ay, no, qué feas. Es que yo creo que su cinta estaba más gruesa porque vi que era muy fácil para él agarrar las bolitas y que le quedaran así. Yo creo que era que mi cinta no estaba muy gruesa. Bueno, bueno, se intentó. Y por último vamos a hacer las hojitas. Aquí ya tengo mis hojitas que hice de una hoja verde y las vamos a pegar aquí. La verdad es súper divertido y relajante trabajar con nanotape. Aunque me vean que a veces lo estoy batallando haciendo las figuras, sí me relaja mucho porque necesitas de muchísima paciencia y concentración. Así que si están aburridos o algo, sí les recomiendo hacer figuras de nanotape. Yo voy a quitar el otro plastiquito. ¿Vieron por qué no me gustan las figuras de agua? Porque eso suele pasar. Ya se me reventó una. Ni modo, ya. Así quedaron mis uvas. La verdad es que pensé que iba a ser más fácil y que me iba a quedar más bonito pero no, me quedó bien feo. Las uvas, sí, no pude hacerles formas redonditas. La única que logré hacer redondita fue esta y miren, ya se reventó. Para mí es muy, muy difícil trabajar con nanotape y agua. Eso es súper difícil. Pero también creo que en el video utilizaban una cinta más gruesa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que hice mal? ¿Creen que debería volverlo a intentar? En cuanto a squishicidad le vamos a dar un cero porque ni siquiera lo puedo tocar. Si lo aprieto estoy segurísima que van a reventar las uvitas. Pasemos con el último squishy. Vamos a hacer el último squishy. Este fue uno de los que más me pidieron y aquí hacen una hamburguesa pero la hacen ver tan fácil que hasta a mí me dieron ganas de intentarla. La verdad es que no se necesitan muchos materiales solamente foamy moldeable o plastilina hojas de colores y obviamente el nanotape pero nanotape grueso. Tengo estos dos colores de foamy para hacer la hamburguesa. Este definitivamente sí queda como para hacer la carne pero este no va a quedar tanto como para el pan. Entonces lo voy a mezclar con un poquito de café y color amarillo a ver si logro hacer que parezca pan de hamburguesa. Yo creo que con este foamy va a ser suficiente porque se ve que las figuritas que hacen están súper chiquitas en el video. Ahora vamos a ponerle poquitito café. Oigan, ¿ustedes no han notado que el foamy que viene en estas bolsitas suele estar como más manejable que el que venden de marcas caras? No sé si será solamente mi percepción o que todos son así. Estos suelen estar más aguaditos, son como más tipo slime y los de marcas caras se sienten un poco más duros y te duran incluso menos tiempo. Vamos a ponerle amarillo. Creo que ya logré crear el color perfecto para un pan de hamburguesa. Y ahora vamos a hacer la lechuga y aquí tengo un pedacito de hoja verde. Hacen como un cuadrito. Ella pintaba una hoja blanca pero pues yo tengo hojas de colores. Vamos a utilizarla. Un cuadrito. Uy, ya. Ya pegué de más. Vamos a cortarle este pedacito que se arruinó. Y hacía como unas onditas. Va a quedar una hamburguesa bien chiquitita. y luego la arruga para que parezca más una lechuga. Me fijé que en el video les quitaba la tirita hasta arriba hasta el último, el plastiquito este. Entonces no se lo vamos a quitar aún. Ahora vamos a hacer el queso. Voy a cortar el cuadrito para que no me vuelva a pasar lo que hace ratito que se me pegó toda la cinta en el papel. Y listo. Ya está mi rebanada de queso. Es que le ponía bien poquito foamy entonces le vamos a poner súper, súper poquito ahí. Así como una bolita súper chiquitita. Yo creo que con este es suficiente. Sí, ya más sería demasiado y no cabría dentro de la cinta. Y vamos a cubrir esto con más cinta en la noticia. Listo. Y ahora hay que pegar muy bien todo el contorno de la carne. Vamos a recortar el circulito. Sí me quedó como carne porque no tiene una forma tan circular. Es como esas carnes que preparan en las hamburguesas caseras. Y listo. El plastiquito de afuera no se lo voy a quitar hasta que no esté armando la hamburguesa. Ahora vamos a hacer el pan. A ver cómo me quedó el pan. Tiene que quedarme más grande que la carne. Entonces aquí voy a pegar dos tiritas de nanotape juntas. Aquí sí le voy a quitar el plastiquito para que se peguen bien. Vean que bien corta la cinta. Vamos a quitarle el plastiquito. Parece que estoy haciendo un desastre pero les juro que sí sé lo que estoy haciendo. Ok, como ya quité este plastiquito ya podemos ponerle más nanotape. Le vamos a poner más nanotape a un lado. Esto es porque quería que me quedara un poco más grande mi pedazo de pan porque si no iba a aparecer carne. Y ahora voy a quitarle los plastiquitos. Y ahora le voy a cortar el excedente. Está siendo muy complicado porque esta cinta es más pegajosa. ¿Saben qué? Le voy a poner crema para que deje de pegarse. Creo que debí haber hecho esto desde un principio. Oigan, pero ya no se va a pegar con los demás ingredientes. Oh no. Bueno, a ver. Después le quito la crema. Pero ahorita para poder recortarla sí la necesito. Ahorita voy a intentar quitárselo con una toallita para poder pegar todo junto. Pero creo que sí parece pan. Vamos por la otra parte del pan. Y vean ya qué poquita cinta me queda. Qué bueno que no hice más uva si no esto no lo hubiera alcanzado a hacer. Aquí básicamente estamos repitiendo los pasos que con el otro pan. y aquí ya se terminó mi cinta nanotape. Vean. Espero si me salga esta hamburguesa porque si no ya no tengo para hacer esta prueba. A ver, voy a recortar mi pan. Le quitamos un plastiquito y el otro que falta. Esta tiene que ser la tapa. Definitivamente. Uy, ya se abrió de aquí. Ay, es por la crema. No, ya no tengo más cinta. Con una toallita voy a intentar quitarle la crema para que vuelva a estar pegajosa esta cinta. Esto lo vamos a poner abajo y luego vamos a poner la carne. No, la lechuga. Primero iba la lechuga. Vamos a quitarle la cintita. Ah, miren, sí se pegó. Qué bien. Ahora la carne también hay que quitar el plastiquito a la carne. La mejor pieza fue la carne. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que quedó mejor? Estoy entre la lechuga y la carne. El pan no me gustó tanto como quedó. Pero bueno. Y ahora vamos a poner esto. Esto es el queso, oigan. Parece una nutita pero no es queso. Y por último el pan. Voy a tratar de darle como forma de más redondeadito. Sí, parece hamburguesa. ¡Sí me quedó! ¡Qué genial! Creo que me quedó en una versión como muy, muy, muy pequeña pero lo logré. Sí se pudo hacer. La verdad no me atrevo a apretar mucho la hamburguesa porque creo que se puede explotar todo. Puede salir el foamy por todos lados. Y aquí no le puse aire caliente porque creí que no iba a ser necesario pero tal vez sí debía haberse lo puesto. en cuanto en cuanto a squishicidad le vamos a dar un dos porque sí se puede apretar pero un poco no mucho pero vean qué genial que do si puedes ver la lechuga el queso y la carne no se puede separar eso sí pero vean está bien genial me encantó de todos este fue mi favorito ustedes comenten cuál de todos los squishies con nanotape les gustó más y esos fueron los cuatro squishies que hicimos con esta cinta de nanotape de los cuatro el único que sí podemos considerar un squishy squishy real es este cuadrito que era más bien como llavero no me quedó tan bonito como el del video pero pues el intento se hizo y el que menos es squishy es estas uvas ni siquiera puedo casi tocarlas ya se me reventó otra de las uvas y eso que no las he tocado eso es lo malo de mezclar agua con nanotape algo resulta mal siempre pero de todos mi favorito fue la hamburguesa ¿a ustedes cuál les gustó más? bueno eso fue todo por hoy suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos también no se olviden de enviarme o de etiquetarme los videos que quieren que pongamos a prueba próximamente y de darle muchos likes a este video si quieren que continuemos con esta serie de squishies o figuritas de nanotape ah por cierto les prometí que si llegábamos a 10 mil likes íbamos a comprar varios kits de cinta nanotape para probarlos así que no se les olvide darle like a este video si quieren que consiga esos kits hasta la próxima adiós suscríbete suscríbete a la próxima 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 chau